Pablo, Israel y Ángel afirman no envidiar a sus parejas. O eres profesionista o eres buena madre. Las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si ella renunciara a su trabajo? Se trata de juntos construir y crecer. Yo lo único que quiero es que preste atención a la relación. Pese a sus hijos, pélame, hazme caso, atiéndeme.